¡Suscríbete al canal! 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 Paloma, viene la Cruz de Madera enseguida, formen aplauso para ellos esta tarde, la Cruz, la Cruz de Morena. Paloma, viene la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz. Paloma, viene la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz. Paloma, viene la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz, la Cruz. Paloma, viene 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 la Cruz. Música 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 Vamos a contarle, y dice uno, y dice dos, y dice tres, eso, otra, ¿otra? ¿Quieren otra? Ahí les va, a ver, que se inscriban en el canal de YouTube por ahí, uno, dos, tres, me ganó, borrió por ahí, guarden el aplauso esta tarde, acérquense los niños por acá, estamos regalando cachuchas para todos ustedes, todos los maquillenses que vivan a celebrar Fiestas Patrias 2024. Claro que sí, hay que apoyarlos en el canal de YouTube por ahí, para que se registren, el borrión y la paloma, muchos regalos para todos ustedes. ¡Vamos! 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 Hasta la próxima, gracias, hasta la próxima, el borrión y la paloma.